Música 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 ¿Puedo probarla mía? ¿Puedo probarla? Puedo probarla ¿Cuál es el más saborcito que tengas? El extranjero ¿Cuál es este? Este es a reposado ¿Cuál más quiero probar? El extranjero Este es reposado Me había gustado más el extranjero ¿El extranjero? 7 años el extranjero ¿Qué cuesta la botella? $800 Pero no raspa todo esto Pero este es Ya dijo No, vamos a probar reposado ¿Puedo probarlo? No, vamos a probar reposado ¿Puedo probarlo? No, vamos a probarlo ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Hay uno de losела Hay uno de losела Vamos a empezar con los chugas en angio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!